¡Nuevamente tu grupo Talismán de Cochabamba! ¡Desde Tipsa Records para todo Bolivia! ¡Hey, hey, hey, muévete! ¡Vamos gozando, parejas, con fuerza! Tú no sabes amar, no confías en mí Cuando dices te quiero, no me dices la verdad Tú no sabes amar, no confías en mí Cuando dices te quiero, no me dices la verdad ¡Vamos arriba! ¡Un, dos, un, dos, un, dos, tres! ¡Epa! ¡Uh! Tú no sabes amar, no confías en mí Cuando dices te quiero, no me dices la verdad Tú no sabes amar, no confías en mí Cuando dices te quiero, no me dices la verdad Corazoncito, corazón, no confundas mi querer Si me amaras como yo a ti, no jugarías con mi amor Corazoncito, corazón, no confundas mi querer Si me amaras como yo a ti, no jugarías con mi amor Corazoncito, corazón, no confundas mi querer Si me amaras como yo a ti, no jugarías con mi amor Corazoncito, corazón, no confundas mi querer Si me amaras como yo a ti, no jugarías con mi amor ¡Saltando! ¡Un, dos, un, dos, un, dos, tres! ¡Epa! Corazoncito, te quiero, no jugarías con mi amor Gracias.